y después empieza una novela en junio también entonces vamos a estar bastante ocupados este año gracias porque hay momentos además que tiene que manchar con el movimiento de la boca de la caricatura del personaje y es mucho texto porque a la hora de hacer la traducción al inglés a lo mejor es más corto y te alcanza en el movimiento de la boca pero en la hora que se entera no sea el español entonces tienes que decirlo mucho más rápido para que entonces se entienda perfectamente y todo pero que sea muy rápido y que se entienda entonces tiene su lado ahí complicado pero creo que valió la pena y además se hizo muy rápido se hizo en tres días entonces creo que hicimos muy buen tiempo en hacer el doblaje no es porque lo hicimos a las carreras porque yo la verdad es que se paré muy bien los tiempos para hacer este proyecto pero la verdad es que se influyó como que al principio te cuesta trabajo en los primeros días el primer día, el primer día ¿cómo lo vas a hacer? y después ya vas encontrando pero te pasa eso en el doblaje y te pasa eso cuando empiezas una película te pasa eso cuando empiezas un nuevo proyecto un personaje como que lo vas agarrando hasta que después ya fluye solito y este ¿y qué me gustaría cambiar? si tuviera una máquina ¿qué me gustaría cambiar? pues no sé, a lo mejor a lo mejor borrar te podría decir a lo mejor borrar o cambiar algunas cosas que hice que me equivoqué y cambiarlas a totalmente hubiera hecho lo contrario o cuando lastimé años o cuando fallé ¿sabes? a lo mejor eso me gustaría cambiar para no haber hecho ese daño que hice inconscientemente tal vez por una adores sino a lo mejor eso podría ocurrir lo demás creo que todo lo que me ha pasado mano y mano generalmente en la vida es parte de tu aprendizaje de tu madurez de tu crecimiento entonces todo todo te sirve ¿no? pero sí a lo mejor cambiar de esa parte ¿y la anécdota de la caricatura? y la anécdota de la caricatura pues te digo nada más cuando esa vez que me equivoqué como 17 veces en la misma parte creo que fue lo único ¿no? ¿qué más? pues nada más creo que lo demás fluyó bastante bien porque por ejemplo la gente que venimos de no tener una situación económica muy cómoda de niño como es mi caso y de repente te venían bien pues el error que puedes llegar a cometer es darle todo en exceso de lo que no tuviste ¿no? entonces como yo no tuve y ahora me va bien le quiero dar todo ¿no? yo no tuve el videojuego ahora le compró tres y yo no tuve bicicleta ahora le compró una gran tonta ahí o sea entonces pero está mal porque finalmente le estás le estás haciendo un daño a tu hijo no lo estás enseñando a valorar a que sepan lo que cuestan las cosas entonces esa es yo creo que una de las cosas importantes como papá que estoy como muy enfocado ahora el cacharme cuando esté siendo demasiado sobreprotector el cacharme cuando esté siendo demasiado permisivo conmigo y y ponerle límites y ser como muy medido ¿no? a la hora de dar porque si yo por mí fuera yo le daría a todos ¿sabes? pero no trato de pues de ser consciente de esa parte para no ser sobreprotector y de parte favorita es que hay muchas por ejemplo cuando cuando llegan a los diferentes me encanta cuando llegan a las diferentes épocas eso me encanta Leonardo David es que está conmigo está conmigo Gracias.